Buenos días, Ecuador. Buenos días a todo el mundo. Les saluda la empresa que está luchando por la educación superior, que es una alternativa para conseguir universidades internacionales, nacionales, al servicio de los más caros intereses de los campesinos y de los pobres del Ecuador. La Alianza Académica Tecnológica Andina pone a consideración este proyecto que es la base de la investigación de que todas las universidades del mundo debemos dedicarnos a ser en beneficio de los más caros intereses del país. En este caso, de los más caros intereses de la provincia de Esmeraldas. Invito a que observen y nos den su comentario, porque nuestro afán es traer inversionistas para que desarrollemos en el Ecuador fábricas, empresas que utilicemos la materia prima ecuatoriana y podemos llevar fuera a diferentes países del mundo. Bienvenidos, ecuatorianos, y bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Mi nombre es Luis Fernando Andino León, presidente nacional e internacional de ATA. La Alianza Académica Andino León, presidente nacional e internacional de ATA. Gracias por ver el video